¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la transmisión de EA Sports con un clima espectacular en Madrid. Así le recibimos desde el Juanda Metropolitano. Les habla Fernando Palomo, acompañado de Marito Kempes, del Matador. La Liga Santander nos ofrece otros grandes minutos de fútbol por delante. Hoy el cuadro colchonero, el Atlético de Madrid, que enfrentará al Levante. Lo que hemos escuchado de los técnicos de rueda de prensa ha sido bastante tranquilidad. Ahora, sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. Vamos a ver lo que pasa. Y seguramente lo va a hacer. ¡Ya está! ¡Llegó el primero! La linda manera de arrancar un partido. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Ahora, ese gol en el primer palo y no había nadie cerquita. ¿Cómo puede ser? Quiero, díganmelo a usted. Salta de alegría el Cholo después de que su equipo consigue el gol. Encima, está arriba en el marcador. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Rubén Vezo. Rubén Vezo. Roger. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! ¡Qué buen juego de tuque y tuque! ¡Qué buen juego de tuque! Rubén Vezo. Rubén Vezo. Morales. Recibe la pelota Morales. Clerc. Carrasco. ¡Atento que parece buena! ¡Andan regalones los colchoneros! Este es un buen pase. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córder a la vista. Este sí que no se anda por las ramas. Maí a zapatazo, querido Dios. Tsunami de oportunidades en el área. Ahí va la pelota en el área. Es elogiable como este equipo, aún perdiendo, siguen tranquilos, concentrados, buscando la ocasión ideal. ¡Avanza por el lateral! ¡Rugger! Es que le sacó la pelota sin falta, parecía que tomando café iba. ¡Balón de Leymar! ¡Balón de Leymar! ¡Marco Llorente! Joe Félix mueve el colchonbo. ¡A ver qué hace ahora con el que tiene! ¡Y ahí va el pase atrás! Luis Suárez. Había peligro y lo desarmaron ahí nomás. Ahí se viene y si se anima, no clava. ¡Esto ya huele a empate! Este cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. ¡Esa pelota que lleva de fibra buena! Fijate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Repetimos. Miriam Fornes. Su primo la espera en recepción. Jiménez. Pelota de Luis Suárez. Suárez la tiene. Pelota para Joe Félix. Ahí va, habilitado para definir. Enorme pelota, se va directo al arco. Y callón de la lente. Que ya gana por dos. Y la verdad es que estas cosas en los partidos no las vemos muy seguidas. Fijate que la mala ubicación del arquero permite que el equipo contrario marque con toda la tranquilidad del mundo. Y con esto la pizarra dos a cero. Gol del Atlético de Madrid con el 7, Joe Félix. La verdad que el dominio de la pelota, el Atlético de Madrid, no lo ha tenido. Es increíble la efectividad que tiene este equipo a pesar de tener mucho menos la pelota en su poder. Y encima, pala arriba en el marcador. El arquero sabe hacerlo bien, reventando el balón. Vostigo. Rubén Vezo. Klerk Rubén Beso Postigo Sigue ganando terreno con la pelota Cuidado que pueden terminar en gol Esa pelota que va por la banda Klerk Buen traslado de pelota Ha entrado muy bien Leal Atento a que se viene la contra No se lo espera para definir Luisito Suárez también ayuda en la mitad Klerk Klerk Andan regalones los colchoneros Un minuto más le están dando el partido Aplausos señores Brillante asistencia Dejan solo Entró gol 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 Ahí tenemos señores la repetición De un balón Metido en profundidad Para el peligro de gol Se escapó solo Mario Con las múltiples decisiones Que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese Fortaleza física Ese desgaste que hizo En esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora Es el que más disfruta Gol del Levante Movimiento del marcador Se termina el primer tiempo Dos a uno el partido Juan ¿Qué se puede decir De los 45 minutos Que ha dejado este muchacho? Formidables Está claro que va a ir Por el tercer gol Lleva dos Están jugando muy bien Y encima El equipo está ganando Se viene ya el arranque Del segundo tiempo Del partido Ojalá Fernando Que este segundo tiempo Sea muy parecido al primero Otra buena Pero este chico Está iluminado Clark Enamorando con su fútbol No falla un pase Postigo Está en buena posición Para mandar un pase cruzado Ruge Contundente intercepción Se acaba de armar La escapada Contra el arco rival Coque 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 la tiene Marco Llorente Quieren abrir esa defensa Que buen juego De Tuque y Tuque Corta bien esa pelota Jiménez Marco Llorente Pelota de Savitz Coque Lemar Esta pelota es para Thomas Lemar Y sigue con la pelota Marco Llorente Luis Suárez Bien ahí ese pase filtrado Ahí está Lo encontraron Se viene el gol Atentos Suárez la tiene Controla Joe Félix Joe Félix Que bien la mueve La Leti Quiere gol Marco Llorente Coque Luis Suárez Pelota que va para Coque Había peligro Y lo desarmaron Ahí nomás Han regalado la pelota Coque Hace bien la defensa Frustrando el ataque Esta parece buena Ojo Y está gol El gol Que empata Todo Se escapó solo Mario Con las múltiples decisiones Que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese Fortaleza física Ese desgaste Que hizo En esos metros Que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora Es el que más disfruta Algo necesita el técnico Que cambie en este partido Para hacer dos cambios Justo al mismo tiempo En la pizarra La evidencia De este festival De goles Dos a dos Con el 16 Rochina El técnico De casa Mario Ya dio la indicación En la próxima pausa Modifica todo Me parece medio raro Porque no he visto Ningún lesionado Alguno que tuviera problemas Y con el 22 Toca y toca Por los costados Quieren buscar un espacio Con el 5 Radolla Coque Y con el 17 Balón de Lemar Que bien la mueve La Letiz Quiere gol Marco Llorente Coque Coque Lemar Y hasta ahí nomás Hasta acá llegó el ataque Le ha mañerrado ya Roger A ver en qué termina esto Formidable el trabajo defensivo Ahora tranquilidad Ya entramos en el último Cuarto de hora Del partido Coque Coque la tiene El esférico Es de Coque Carrasco Marco Llorente Coque la tiene Maneja la pelota Y se acerca Al arco rival Podrían quedarse Tranquilamente Con el empate Pero buscan El triunfo En los últimos Segundos del partido Posibilidad De la contra Ojo Era buena La intención Pero les cortan El balón Se acerca El final De un partido Trepidante Que puede ser Para cualquiera Suárez la tiene Ahí va Habilitado Para definir Mete el balón Largo Para que la jueguen Ahí está Gol Puede ser El gol Del triunfo Para este equipo Que tanto Lo fue a buscar Yo no creo Tanto en los milagros Fernando Hay muy poco tiempo Y dar vuelta Un resultado Como este Me parece imposible Salta de alegría El Cholo Después de que su equipo Consigue el gol Y encima Está arriba En el marcador Hay el resultado Y una ventaja A la que les queda Poco tiempo Para ser aguantada Y bueno Con tanta insistencia Al final cayó Y la afición No deja de apoyar Al equipo En el cual La metropolitana Se ha convertido En la casa Del Atlético Madrid Y un infierno Para los que lo vengan A visitar Parecía bueno Hasta que llega La defensa Lemaña Rodoya Estamos en el 86 A 4 Para que nos digan Cuanto le suman Ahí se viene la transición A toda velocidad No para de tocar La pelota Este equipo Así se quieren acercar Al área Ruggia Busca encontrar La jugada Coque Pelota De Luis Suárez Estará Paralamento Suárez Ahora que la pierde No le va a quedar Mucho este partido Le suman Un minuto Apenas Postigo Y hasta acá Llegamos Señoras y señores El Alente Se ha quedado Con el partido Es como dice el refrán El partido No termina Hasta que el referí Dice Señores Esto se acabó Por eso hay que jugar Hasta los últimos minutos Es lo que le pasó A este equipo Que la victoria Se le presentó Faltando poquitos minutos Para que terminara el partido Por eso siempre Hay que creer En la fortuna Y estos muchachos Vaya si está lleno VOLTAN S total ¡Suscríbete!